Te has convertido en algo bien importante para mí. Hola beba, ¿cómo estás? Llevo desde ahorita mirándote, analizándote. ¿Te ves también? Sientes lo mismo que yo. Ya tu amiga me contó y me dijo que cuando nos vimos todo tu mundo cambió. Que te hice sonreír. Por eso estoy aquí. Señoras y señores, Dylan Papi junto a Lenny, Ale Mendoza. Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica.